Vale, vamos a ver las cámaras, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero WTF! ¡Pero WTF! ¡Has muerto! ¡Los anotro que se han comido! ¡Intenta esconderte mejor! ¡Hola, viciados y viciadas! Hoy os traigo un juego que no os va a dejar indiferentes, ¿vale? No tengo mucha información de qué va este juego, sí que vamos a empezar rapidito, pero por lo que he estado viendo es un nuevo juego de animatrónicos, ¿vale? De FNAF, de Five Nights at Freddy's pero en el que los animatrónicos se han escapado, ¿vale? No he visto nada más de este juego me lo han recomendado así, de golpe, así que vamos a probarlo y vamos a sufrir un poco Vale, no sé qué tendrá esto que ver con el resto de juegos de FNAF o si ni siquiera tiene algo que ver, pero bueno Parece que me he dormido, es casi medianoche ¿Qué es eso? Vale, estamos dentro del control de cámaras de seguridad Qué raro, nadie más debería estar aquí Voy a ver qué pasa, vale Para coger una linterna mueve el cursor y pulsa el botón Vale, 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 vale Aquí tenemos la linterna ¡Ah, sí! La tablet El departamento confía mucho en este nuevo sistema de monitorización A este paso, dentro de poco nos darán un joystick y un sable láser Qué bueno, tío Vale, a ver, somos el típico vigilante de FNAF, ¿vale? Tenemos nuestras cámaras, tenemos nuestro ventilador Estamos en la típica oficina de FNAF Pero por lo que nos está diciendo el compañero Han cambiado el sistema por una tablet y una linterna O sea... ¿Cuánto se supone que vale esto? Pucha el botón izquierdo para encender la tablet Vale, lo tengo, ok Y tabulador para cambiar En 10 años esto va a ser por todas partes Vale, la batería se va muy rápido Necesito guardar energía Vale ¡Coño! ¿Qué? ¿What the fuck? Vale, 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 se ha ido la mierda de oficina Eh... Me debería hacer cámara de control Según la evacuación Según el esquema El control está en B7 Ok, tenemos ahí nuestra botella de licor ¿Podemos utilizarla? No Vale, fuera Ok ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Me acabo de meter debajo de la mesa? Vale, pues Algo se ha cargado la luz Toda la electricidad Seguramente ya han sido los animatrónicos ¿Cómo no? Y estamos solos para ir a explorar Vale, aquí tenemos el mapa Lo tenemos en la tabla también Pero se ha jodido la batería De repente ¡Oh, Dios! Es un FNAF en primera persona ¿Pero qué coño? Tengo miedo, tío Estoy asustado O sea, no, no, no No quiero jugar a esto, tío En serio Encuentra la sala de control Y enciende las luces Auriculares Quierecitos, eh Hay un montón de papeles Coño ¿Pero qué coño? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Hay un montón de cámaras Con el mismo rollo que nosotros ¿Sabes? Ventiladores y ordenadores O sea Somos los vigilantes De la oficina de los vigilantes Vale Ahí hay algo encendido Dime que no tengo que hacer nada contigo ¿Vale? ¿No hemos apagado? Ok Dios Un puto juego de FNAF En serio Un puto juego de FNAF En primera persona Me deja estar tomando el pelo De verdad Es que me voy a asustar, tío Me voy a asustar Seguramente esto vaya a estar Lleno de referencias Al resto de FNAF Que yo no he jugado Pues ya sabéis Yo solamente he jugado Al último Custom Night Así que si veis referencias O explicádmelas luego En los comentarios ¡Oh! Pero eso Eso es una cosa de asesinatos, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Ok 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 Vale Teníamos que ir a B7 Pero nuestra tablet No tiene ningún tipo de batería Creo No, no hay señal De ninguna cámara Está todo roto Está todo rotísimo No, no, no Apaga Apagar tablet Apagar tablet Ok Pues nada Apágala Apágala, buen hombre Vale Tenemos que ir explorando Poco a poco Poco a poco Voy muy lento Este ventilador está en marcha No sé cómo está funcionando Si no hay luz en la oficina Me jodes O sea, el ventilador fantasma Pero bueno Me puedo meter debajo del escritorio Vale, sal, sal Sal de ahí Sal de ahí, compañero No eres una silla Aquí hay otra puerta Pero estará cerrada también Sí Vale, no tenemos ninguna llave Ni nada para abrir ¿En serio? Oh, vale, vale Tenemos que venir por aquí Por favor Que no me salga un Freddy Que no me salga un Lefty Que no me salga nada Por Dios ¿Estará Foxy en alguna parte? O sea, no sé Si es basado en los animatrónicos de FNAF O si tienes un... Oh, oh, oh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? He escuchado un golpe típico de bajón de electricidad Y no me está gustando Me voy a acercar a donde proviene el ruido Oh, oh ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Eh, vale, 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 vale Hay un código 1-8-9-2 1-8-9-2 ¿Pero qué cojones? No, 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 no ¿Te acabas de encender? Se oyen voces, tío Jodas, eh No me jodas, no me jodas, no me jodas ¿Qué? Ah, ya he puesto los ojos en rojo, tío Vale, no La voz era la vibración de la tablet Ok, ok, ok Eh, vale, vale, vale 1-8-9-2 Quizá ese código me sirva para alguna de las puertas de antes Espero que no te levantes, pedazo de mamón ¿Por qué? Hostia, no me he dado cuenta que tiene sangre Eh, vale, está lleno de sangre Hola Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que me explique por qué El robot está lleno de sangre O sea, no, tío ¿En serio? ¿Es un guardia de seguridad? ¿Ves eso y te quedas aquí? Mínimo, llama a la policía, compañero Que te van a acabar jodiendo la vida Tiene gracia porque el juego está pasando en una comisaría de policía No me acuerdo ya qué números habían 1-8-9-2 creo que era Como me encuentro en otro animatrónico Te juro que me pongo a rezar No me acuerdo ni cómo se hacía Pero me pongo a rezar ¡Oh! ¡Oh! ¡Perra! ¡Se ha levantado! ¡Al final se ha levantado! ¡Se ha levantado de la siesta! ¡Oh! ¡Qué sueño más horrible! ¡No era un sueño! ¡No era un sueño! ¡Oh! Suena el teléfono Una llamada nocturna Espero que no sea nada serio ¡Hola, Bishop! ¡Oh, Dios! ¡Maravillosa noche, ¿verdad? Seguro que no me recuerdas Dios Tiene historia muy buena esta, tío Ha pasado un montón de tiempo Desde nuestra última reunión ¿Te gusta el nuevo sistema de vigilancia? Un día llevaste ya todo lo que yo tenía Y ahora es tu tiempo de pagarme ¡No jodas! Nos ha puesto en la cámara, tío En el departamento hay un montón de ecos del pasado Intenta recolectarlos ¿Qué cojones, tío? ¿Es un déjà vu, no? No es ningún déjà vu, tío Vale, algo o alguien se quiere vengar de nosotros Seguramente sea algún animatrónico loquísimo Por algo que hemos hecho en el pasado Yo no me conozco la historia de FNAF Y no sé si el personaje se llamaba Jack Y tenía una historia o algo Pero, pero, por lo que veo Sí, sí que hay una historia detrás de todo esto ¿Vale? Vamos recuperando en plan Recuerdos o algo así No tengo ni idea, tío ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, esto ya lo hemos vivido Esto ya lo hemos vivido Ya lo hemos vivido ¿Por qué la pared está rota? ¿Por qué se va a caer este edificio, tío? ¿Dónde coño estamos trabajando? ¡Oh! Vale, vale, vale ¡2, 3, 0, 5! Ha cambiado el número Y se han encendido los ojos ¡Otra vez! Me cago en Dios, tío Esto sí que es un déjà vu Esto sí que es un déjà vu Esto sí que es un jodido déjà vu Por favor, no me hagas ir al mismo sitio de antes ¡Oh! Ahora está cerrada ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso? Esto no es de animatrónicos No de fantasmas Pero me cago en la censura ¡Joder! Se me ha olvidado el código, tío Del miedo Del miedo se me ha olvidado el puto código ¿Pero qué cojones era eso? ¿Desde cuándo en FNAF hay fantasmas? O sea Que algo me expliquen Me estoy poniendo nervioso No quiero jugar más A ver Hola, señor metálico Era 2, 5 Ah, no 2, 3, 0, 5 Vale, hasta luego Este Yo no estoy jugando al juego El juego está jugando conmigo Vamos con cuidado, pequeño Nico Hoy no quiero morir No quiero morir 2, 3 0, 5 ¡Humos abierto! Necesito encontrar el panel eléctrico Escucho algo Escucho algo feo Escucho algo muy feo Escucho algo muy feo No, no, no Me ha venido un susto Me ha venido un susto ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes, zorra! ¡No me asustes, zorra! Necesito entender el segundo plato ¿Qué coño ponía? Ponía second plate ¿Pero qué coño significa eso? ¡Uy! ¿Estamos en una comisaría? Ciudad de Aurora Vale, sí estamos en la comisaría De Ciudad de Aurora Vale, el second plate ¿Qué coño te refieres con second plate? ¡Viene algo! ¡Holy shit! ¡Viene algo, viene algo, viene algo! ¿Dónde coño estamos? Eh... ¿Me puedo ir a casa? ¡No pites! ¡No pites! ¡Basura! ¡No pites! ¡No hagas eso! ¿Por qué coño está Batman ahí? ¡Le han jodido el retrato a alguien! Buscados tres criminales Tenemos aquí oficiales ahí de policía Muy majos Y ahí hay un coche de policía En plan, eh, parpadeante O sea, que han venido aquí Porque ha pasado algo B9 B8 C1 Vale, más o menos Puedo ir vigilando A ver, vamos a ver Al menos a qué me tengo que enfrentar, tío Vale No lo sé, no lo sé muy bien Ahora mismo ¡Oh, telefonito! Telefonito ¿Puedo contestar? Está sonando aquí Está sonando aquí ¡Ay, coño, no! Se veía venir Que no iba a estar aquí Se veía venir Se veía venir Contestar, contestar al teléfono ¿Dónde está el animatronico? Bien, empiezas a recordar ¿Cómo te ha gustado mi regalo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Lo amas Amas jugar Pedazo de hijo de perra ¡Déjame en paz! No entiendo ¡Oh! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡No, no, 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 no! Vale, viene por mí Viene por mí Se ha abierto esto Se ha abierto eso Vale, es el mismo pasillo de antes Estamos en las duchas Nos van a dar palpero a las duchas Se nos va a resbalar el jabón A los animatronicos no les gusta el agua Porque son eléctricos Vale, vamos a ver las cámaras Tío ¡Pero what the fuck! ¡Pero what the fuck! Has muerto Los animatronicos están comidos Intenta esconderte mejor ¡Pero qué coño, tío! Pero qué coño O sea, me tengo que ir escondiendo de ellos Pero, 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 pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 ¡Qué turbios este juego! ¡Qué turbio! Y yo me he quejado del FNAF Al menos en el FNAF normal En el Ultimate Custom Me estás sentado en tu escritorio Observando Aquí tienes que moverte ¡Oh! Con lo cómodo que se está detrás de las cámaras ¡Joder! Con lo cómodo que se está Yo no quiero jugar más Lo siento, yo me voy Me voy, ya, ya, ya paso Paso, pasando No quiero No me gusta el nuevo FNAF Pues nada, gente ¡Oh! ¡Pero qué cabronazo! Hasta aquí el vídeo de FNAF de hoy, ¿vale? Bueno, FNAF Esto se llamaba Case Animatronics, ¿vale? Hasta aquí el vídeo del caso De los animatrónicos De la comisaría de policía de su madre Espero que os haya gustado el vídeo A mí la verdad es que este es uno de los juegos Que más me ha gustado De los que he jugado este último mes No me entero de qué es lo que tengo que hacer ahora Porque he llegado al sitio Donde está la jaula esa Pero no sé No sé qué tengo que hacer con ellos, tío O sea, no sé, no sé, no sé Estoy muy atascado Así que si uno de vosotros lo ha jugado Y sabe qué tengo que hacer ahora Comentádmelo abajo Así yo pues puedo seguir avanzando Porque me interesa La historia Y ver quién cojones Así que nos está llevando por teléfono, tío O sea, este juego promete Tiene muy buena pinta Si os ha gustado el vídeo Como os digo siempre Comentando Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Si compartís el vídeo Me estaréis ayudando un montón Con el canal Y yo creo que ya está Así que espero que os haya gustado Y ya nos vamos viendo Pasad un buen día Una buena tarde Y una buena noche Con el pelo corto Y hasta luego